A partir de este momento tienen 3 minutos para desalojar el inmueble. Muy buena familia, miren donde estoy, estoy en un lugar impresionante, estoy en la ciudad de San Fernando y bueno, me encuentro acá en el museo de la ciudad de San Fernando y estamos en la Quinta Santa Cecilia pero lo loco de este lugar es que en esta casa, en esta casona, que sería la casona del orto. Te invito, amigo mío, a que compartas la conquista de Te Caseron del Orto conmigo. Y bueno, nos recuerda de una serie del 2000 que mostraba toda la problemática en aquellos tiempos y no sé si se acuerdan, la serie Ocupa. Bueno, se filmó acá adentro, si bien la fachada se filmó en el microcentro, el interior de toda la casa se filmó acá. Bueno, y estoy acá con mi amigo Daniel, es un periodista de acá de la zona. La verdad, muchísimas gracias por gestionar todo este permiso, que sos un capo. Y bueno, ya está, y acá con un amigo especial, muchísimas gracias. Santiago, era, ¿no? Santiago. Santiago. ¿Dónde estamos, Santiago? Bueno, nos encontramos ahora en la Quinta Santa Cecilia. Sí. Hoy en día, museo de la ciudad de San Fernando. Que bueno, como decías vos, es el lugar donde se filmó Ocupa. Y pertenecía a la familia Jacobé, que era una familia de capital, de Recoleta, y esta era su casa de verano. Hacían seis meses en Recoleta y seis meses acá, hasta que se vienen a vivir definitivamente. Es la Quinta Santa Cecilia por la patrona de la música. Y se encuentra restaurada solamente una parte, que se restauró en 2005. Hay toda otra ala del lugar que no se restauró, que es la que, en donde se filmó Ocupa, en realidad. Por eso no solemos dejar pasar a nadie por el tema de cómo está el lugar. Pero bueno, vamos a hacer una investigación, ¿no? No, para... Hoy hice una excepción para que yo pueda registrar este lugar. Y estoy muy contento porque acá, a un par de cuadras, también está el Palacio Otamendi. Que yo tengo registro de ese lugar, y un registro único, porque hoy en día lo tiraron todo abajo. Solamente quedó la casona principal. Y bueno, y mis videos es un registro único de ese lugar. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo me despido porque me voy a explorar este lugar. Así que, chicos, nos vemos. Para, para, para. Antes de entrar a la casona, te quiero mostrar la fachada en donde se filmó la serie. Estamos acá en Microcentro, en el pasaje del Carmen. Y bueno, y acá donde se filmó la serie, o la fachada, ¿no? Porque la serie no se grabó adentro de esta casa, sino en la casa que vamos a recorrer ahora. Y miren lo que es. Es impresionante. Bueno, acá estaba la entrada. No sé si se acuerdan del balcón. Todo ahí tiene algunas macetas y con plantas. Y esto era uno de los hoteles, de los primeros de acá del barrio. También fue un restaurante. Así que, miren lo que es esto. Esta es la fachada donde se filmó la serie. Algún día, vamos a ver si la podemos recorrer. Y no sé si se acuerdan de ese balcón. Que estaba Ricardo allá arriba. Estaba tirándole huevo en uno de los desalojos. Porque hubo dos desalojos en la serie. Uno, el primero, como arranca la serie. Y bueno, después el otro, donde estaba Ricardo. Así que bueno, ahora vamos a conocer la casa por dentro. Uy, estoy re contento. Ocupas fue un producto producido por el famoso conductor Marcelo Tinelli. Él tenía una deuda con el Confer's y no tenía mucha gana de pagarlas. Por lo cual, Darío Lopérfido se comunica con Tinelli para darle dos opciones. Pagar la deuda o producir dos programas para la televisión pública, Canal 7. Uno de ellos era Todos por dos pesos. Y el otro era Ocupas. Y una cosa muy particular de la serie. A ver, igual me la voy a pasar estudiando. Bueno, esto es lo más importante. No sé si alguien se acuerda de esta virgen. Mírenla. Está medio aborroñada, pero después de más de 20 años, que siga ahí prácticamente intacta, es un éxito. Bueno, ahí podemos ver un hogar. Ventanales grandes. Este programa se estrena el 18 de octubre del año 2000. Y su primer capítulo, Los 5 Mandamientos, mide 3.5 puntos de rating. Cuando el capítulo final mide 6.7 puntos de rating. Esto fue todo un logro porque el Canal 7 no tenía muchas visualizaciones en ese tiempo. Y yo la verdad que no puedo creer que me encuentre en esta situación de estar en la casa de los Ocupas. Miren lo que es la escalera, la famosa escalera de la serie. Acá ocurrió toda la escena de cuando a Ricardo le dan la casa por primera vez. Podemos ver que en esa ventana estaba el vitral. Y bueno, la puerta principal me dijeron que estaba en esta dirección. Que bueno, ellos la empalmaban con la fachada que estaba en el microcentro. Así que bueno, ahí está mi amigo Santiago. Un genio. Muchas gracias por darnos las oportunidades de venir a este caserón. Y bueno, sigamos, sigamos. Bueno, acá me habían contado que había como un montacarga. Esos montacargas de servicio porque, bueno, la servidumbre o la gente que trabajaba para la familia vivía en la parte de los sótanos o afuera. Así que bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos, Dani? Usted es el explorador. Usted es el explorador y acá está el señor Santiago que sabe mucho de esta casa. La serie fue reestrenada por Netflix el 20 de julio del año 2021. Justo para el Día del Amigo. Para poder transmitir por Netflix, la serie tuvo que ser remacterizada en Full HD. Esto llevó muchísimo dinero y varios años de trabajo. Bueno, acá estamos abajo de lo que es la escalera. Y es como una habitación chiquitita que tiene salida afuera. Así que desde afuera también la vamos a poder ver. Miren la mierda que hay. Son sótanos, son muy chiquititos. Vamos a subir a la famosa escalera. Miren, no me puedo creer que estoy acá. No, no, firmame un ratito ahí. A ver, a ver, que voy a subir. No, no. No puedo creer. Estoy re contento. ¿Se cumplió tu sueño? Sí, se cumplió uno de los tantos sueños que tengo, viste, que yo siempre voy a todos lados. Pero esto era algo único. Bueno, me acuerdo de una escena en donde Ricardo va saltando de ahí, de descanso a descanso. Cuando le entregan la casa, el chabón estaba re contento, viste, porque tenía una casa para él solo. Bueno, y acá está el vitral, ¿no? Que está tapado y está entero. Porque en la serie, creo que en el último capítulo, lo revientan de un escopetazo. Pero bueno, no, es todo juego de cámara. Así que el vitral está sano y está conservado, bueno, atrás de esa madera. Y bueno, podemos ver que esta parte está toda destruida, porque después de lo que fue la filmación de la serie, tuvo un incendio en la casona. Así que hay cosas que se perdieron. Miren lo que son estos baños. Wow. No, espectacular. Espectacular. A ver acá. Bueno, acá tenemos otro hogar. Y bueno, tenemos que tener cuidado por los pisos. Voy caminando y medio que se va moviendo. No sé si se nota. Y este es uno de los balcones. Miren lo que son estos balcones. Y acá pueden ver que este sería el vitral desde el lado de afuera. A ver que está entero. A ver, voy a apagar. Está entero. Ahí se ve una de las caritas de la Virgen, de los angelitos. Por acá hay otro angelito. No sé si se llega a ver. Y bueno, ahí tiene como la imagen principal, que es como una Virgen o algo por el estilo. Así que el vitral, el famoso vitral está ahí. Está sano, está sano. Esperemos que, esperemos su pronta restauración, ¿no? Así como le pasó al palacio Otamendi, que está acá cerca también. Esperemos que también con este palacio tengan la misma suerte. Y bueno, y ahora vamos a tratar de subir a esa torre. Y bueno, y quiero contarle una cosa. Porque acá era como que la casa, era toda la manzana. Por allá tenían canchas de tenis. De este lado estaban las caballerizas. Y bueno, hay una escena muy particular. Que es que cuando, bueno, los cuatro ocupan los famosos de la serie. Hay una parte que van a comprar falopa a Quilmes. Y se meten en un bañito. Se meten en un bañito a tomar. Y bueno, ese bañito no está filmado ahí, en ese lugar. Sino que lo filmaron, bueno, en aquella habitación. Así que ahora vamos a ir para allá. Que sería ese bañito de azulejo. El famoso baño de azulejo. Así que bueno, vamos a ver si podemos subir allá arriba. No, yo te dije que no doy más de alegría, la verdad. Esto es espectacular. En realidad no dejan entrar a nadie a este lugar. Y a mí me dieron un permiso especial. Y hasta me dejaron subir acá arriba. Así que ya no estamos subiendo. Fue bastante alto. Y bueno, ahí sería que está el vitral. Entonces, el famoso vitral estaría en esa ventana. Miren lo que es. Y miren dónde estamos. Miren dónde estamos. Estamos en una altura que no nos ven. Así que bueno, seguimos. Estos serían los tanques de agua. Miren las maribelas. Están espectaculares. Y miren, ya se está igual rompiendo las columnas. Necesitaría una restauración lo más pronto posible. Porque ya está. La verdad que ya está. Pero me estaban diciendo, ellos que están acá, que son del municipio, me dijeron que seguramente cuando terminen de restaurar el Palacio Tamendi, aparentemente continúa la restauración de este lugar que la verdad que es tremendo. Así que miren, miren cómo está acá. Es como que está todo rajado. Así que bueno. Y ahora, tenemos que bajar. Bueno, che, seguimos acá con la exploración. Acá me estaba contando que en un momento de la restauración, cuando vieron a hacer una restauración, se cayó uno de los obreros. Y aparentemente pasó hasta el sótano. Me contaron que se hizo pedazo. Y bueno, acá hay una de las cosas, ¿ve? Acá uno pisa y se puede ir para abajo. Seguramente, yo le digo que pisen, si vienen a estos lugares, seguramente acá hay unas vigas, que vayan caminando por las vigas, para no pasar para abajo. Así que bueno. Este baño ya lo recorrimos. Miren lo que es esto. Acá, en esta parte, yo tengo, a ver si consigo. Tengo acá una foto en el celu, no sé si se llega a ver. Que es esta, ¿ve? Aquí sería la escalera. Y ahí estaría el vitral. Pero yo no te pido que te conviertas en un narcotraficante. Te estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez, boludo. Y bueno, y ahí estarían enganchados de lo que sería la luz. Cuando el pollo, ¿no? Hace la instalación eléctrica para que todos tengan luz. Y bueno, contando un poco de la historia de la casa en sí. Este sería la habitación principal del matrimonio. Miren el balcón que tenía. Este sería como un balcón principal. Hoy en día, este es el museo. Y ahí hay una capilla. ¿Y qué me están contando? Que cuando en algún momento la familia tenía alguna X enfermedad y necesitaban asistir a la capilla, tenían acá una entrada directa como un balcón principal, ¿no? Que quedaba al centro de la capilla, miren. ¿Ven? Es una locura. Esta es la capilla. Y bueno, y este sería el nombre de la casa. Acá pagamos. Este sería el frente de la iglesia de Notre Dame. Porque ellas eran todas ahí. Y bueno, y acá tenemos el escudo nuestro de Buenos Aires. Y bueno, seguimos. Está espectacular este lugar, ¿no? La historia que aún se conserva. Que ellos cuando estaban enfermos venían, entraba directamente por esta puerta que lo conectaba a lo que era la iglesia. Y bueno, seguimos con otras habitaciones. Puede ser que sea como un baño. Que les sacaron los azulejos. Tienen canillas para enganchar ahí. La llave de luz realta. Así que, bueno. Estoy súper contento de poder hacer este video. Y de que me den la oportunidad de recorrerlo. Espectacular. Y pueden ver que las casas están cerca, muy cerca de lo que es la casona. Y dicen que cuando estaban haciendo la serie había mucha queja de los ruidos molestos por la serie, ¿no? Así que miren, bueno. Ahí están las escaleras. Este lugar ya... Esta es la parte como de servicio también. Acá dicen que había los montacargas. Que vimos desde abajo. Este está todo tapado. Así que bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos indicios de lo que fue el incendio. Se quemaron estas ventanas. Parece que se quemó todo esto. No, es muy loco. Bueno, acá encontramos un recorte del diario. Bueno, de junio del 2014. 14 de junio del 2014. Así que bueno, vamos a seguir. No, la verdad es que estoy extasiado de alegría por este lugar. ¿Verdad? Ahí estaría el vitral. Y bueno, ahora les voy a mostrar ahí abajo. Que sería la parte principal de la casa. Voy bajando, chicos. Bueno, qué lástima que no está el vitral destapado, ¿no? Si no, lo podríamos ver. Pero bueno, mejor así. Así es con cero. Si no, siempre aparece uno que rompen estas cosas. Esta escalera, miren. No puedo creer que estoy tocando. Hoy me puse guantes. Así podía tocar todo. Y bueno, y acá está el famoso piso, ¿no? En donde Ricardo se tira. Bueno, y acá es lleno de basura, de porquería. En el capítulo, no sé si se acuerdan. No, muy loco. Y esa ventana es donde rompen, ¿no? Con una pelota. Uy, boludo. ¿Qué hace? Y bueno, boludo, no calcule bien. Miren lo que es. Capaz que el vidrio así derroto de esa vez. Porque esta casa era como que ya estaba abandonada. Así que bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Bueno, la virgen, que ya la habíamos visto. Y hay algo que todos queremos saber. ¿Dónde está el agujero donde Peralta se quiso meter? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Peralta? A ver. Por acá. Bueno, acá esta estrella es icona también. Salió en la serie. ¿No? Y bueno, y este es el pasillo, ¿no? Que todos venían corriendo. Dale, dale, dale. Trae los perros, trae los perros. Dale, dale. Que ladren. Decile que ladren. Dale, loco, dale. Dale, que ladren, loco. ¿Qué querés, boludo? Y bueno, y ahí está el agujero, ¿no? No se ve esta puerta, ¿no? En el capítulo, pero sí se ve este, el agujero de Peralta. Cuando sale por acá, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué mierda pasa acá? Hola, vecino. ¿Qué vecino? Las pelotas, vecino. ¿Qué hace? Así que, bueno, acá encontramos el agujero por donde Peralta se metió. ¿Qué pasa, vecino? Tenemos que llegar a un acuerdo, le decía Peralta, ¿no? Se quería meter en su casa. Ustedes se quedan con la planta baja. Y es algo loco, ¿no? Porque si podemos ver que ellos hablan de ustedes se quedan con la planta baja y nosotros con la planta alta. Y en realidad, en la serie, hacen como que esta es la planta alta, pero en realidad es la planta baja. Ellos suben para arriba de la escalera y en realidad suben para abajo. Dale, dale, dale. En realidad vienen. A este lado. ¡Oh! Miren lo que es. ¡Qué loco! Bueno, acá tenemos unos baños. Y bueno, yo si en algún momento los integrantes de la serie llegan a ver este video, le mando un saludo, ¿no? Porque yo soy muy fanático de la serie y hubiese sido un placer poder tener a un integrante de la serie acá conmigo para que me encuentre algunos detalles. Pero bueno, no pudo ser posible. Así que ahí estamos. Bueno, y seguimos para acá afuera. Este sería como un patio también, ¿no? De la casa, ¿no? De la casa, un patio trasero. Pero suelen es, tienen restos fósiles porque son como de una piedra de mar o algo por el estilo. Y acá hay como unos caracoles, ¿eh? Que loco, ¿no? Es muy loco. Y bueno, quiero esta habitación ver porque tiene, bueno, unos pianos. Estos no sé si son originales de la casa. Estos no sé si son originales de la casa, no sé si son originales de la casa, no sé si son originales de la casa. Buenísimo. Y bueno, y por acá creo que hay otro piano más. A ver, podemos correr un poquito. Miren. ¡Wow! ¿Y esto qué es? Inauguración de la estatua de Domingo Faustino Sarmiento en Sallotote. ¿Qué es? En San Fernando, diciembre 17 de 1938. Y todas las firmas acá, miren. ¡Wow! Y bueno, y acá tenemos otro piano que no sé si esto es más eléctrico ya. No, la verdad no tengo ni idea. Y bueno, y acá hay una de las habitaciones. Yo estaba buscando también uno de los sótanos en donde él se sube al techo, a la terraza. Pero ahí es como que la serie se fue filmando en varias oportunidades y en varias locaciones. Porque hay lugares que por ahí no encuentro, como sótanos en donde el tipo ese que vino y decía que vivía antes en esta casa. Tenía armas guardadas. Pero bueno, pero miren todos estos detalles. Es re loco. Y acá hay unos recortes de diario. Yo me acuerdo. Pero, no, mirá. Violó durante 12 años a su hijastra y ahora cayó en Brasil. Apareció muerta en la heladera. Pero, ¿quién pegó todo esto? Acusado de matar. Quiso vender su no sé qué. Che, pero ¿por qué está escrito todo esto? ¿Quién lo pegó? Todos recortes de asesinatos. De cosas violentas. Espectacular. Y acá, en la puerta. Miren lo que está en la puerta. Acá, si yo apago la luz. A ver qué pasa. Está todo oscuro si yo apago la luz. Sigamos. Miren este escudo. Qué bueno que está. ¿Qué es de madera? Pintado en madera con un vidrio. ¿Qué es el escudo de San Fernando, este? Ah, este es el escudo de San Fernando. Mirá cómo es. Pintadula. Y bueno, yo quiero mostrarles. Hay algo muy importante. Porque, bueno, la parte de la serie cuando graban que están tomando falopas, que están tomando merca en un bañito en Quilme. Es este lugar. Es una inmundicia esto, boludo. Es acá. Miren, acá están las cerámicas. Acá podemos ver que están los bañitos. Es acá. No está filmado en esa parte de la serie. Miren. Es re loco. Es re loco, ¿no? Lo que pueden hacer con una cámara, nos muestran una cosa, después aparece en otro lado. Wow. Qué loco. Muy bueno. Muy bueno. Espectacular. Qué bueno. Chegamos. Estos son también como bañitos. Ya estamos casi terminando con el recorrido. La verdad que es espectacular. Es muy raro esto, pintado así. No sé qué habrán hecho en algún momento. Como Halloween. Festejaron Halloween porque hay un par de cosas. Muy bueno. Habitaciones y bañitos chiquititos. Por ahí se nota que había una puerta también que está tapeada. La escalerita. Wow. Y bueno. Y este sería uno de los últimos bañitos que tenemos para recorrer. Miren acá los baldosones. No, qué lindo. Está bueno que estén acá guardados porque a lo mejor a la hora de restaurar seguramente esto les va a servir. Bueno, tenemos unos escritorios. Y bueno, y acá otro bañito. Que bueno, acá yo estoy buscando como la puerta de algún sótano. Porque hay una parte que ellos se meten a buscar unas armas. Y no sé dónde es esa parte la verdad. Y me quedé con la intriga. A ver si hay uno en los cajones. Hoy me puse guantes. Así podemos tocar todo. Y bueno. Espectacular. Un éxito. Un éxito el recorrido. ¿Todo bien? ¿Está conforme? Todo bien. Espectacular. Sí, sí, sí. Quería hacer mucho recorrer esta casona. El famoso caserón del orto, ¿no? Para la serie. Así que nada, yo estoy súper contento. Le quiero dar un agradecimiento especial a mi amigo Santiago. Que me está aguantando ya hace rato acá. Me está contando la historia y todo. Y bueno. A mi amigo Daniel. Y no sé si también al municipio de San Fernando. Que gracias a ellos fueron... Que me dieron la autorización para ingresar acá. Porque si no, no podía. Así que estoy muy contento también de poder registrar este lugar. Y bueno. Y este sería uno de los últimos sótanos. Que bueno. Por allá vemos una escalera. Que es la escalera que nosotros quisimos bajar. Y bueno. Es esto el sótano. Acá tenemos una reja. No pudimos bajar por ahí. Pero sí lo podemos ver de este lado. Podemos ver que hay como unas butacas. Como de cine. Varios postigones. Allá tenemos otra entrada de sótano. Que la vimos de aquel lado. Y bueno. Y esto. Miren que es. Wow. Ah. Pará. Me falta algo. Hay un sótano que ellos cuando viene el negro Pablo. Se van corriendo y se esconden. ¿Dónde está ese sótano? Está por ahí arriba. Ahora vamos a ahogarlo. Y acá hay una habitación. Está cerrada. Que bueno. Es como una especie de biblioteca. Pero bueno. La idea es que esta es la habitación. En donde ellos vienen corriendo. Y se esconden. Se esconden acá. Espectacular. Venga muchachos. Venga muchachos. Eso. Es mi pieza o no es mi pieza. Claro. Ellos se meten acá abajo. Está lleno de telaraña. A ver. Estoy limpiando. A ver si me puedo ir metiendo. Bueno. Hay un par de cartas. Un libro. Gran enciclopedia. Estos libros son los que están acá. Vamos a subirlo. Unas pilas. Ahí encontramos algo. Viste por ahí. Dejaron algo acá. Los chicos. Un cajo. No, no. Bueno. Y este es el sota. No está lleno de telaraña. Pero bueno. Estoy metiendo igual. Miren lo que es. Todo como unos conductos. No. Espectacular. Dale, dale guacho. Mandate. Dale, dale, dale. Loco. Apaga la vuelta. Apago. Miren lo que es este jardincito. Acá con la estatua. Y con la iglesia de fondo. Y el caserón, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo? ¿Cómo se llama el jardín este? Es el jardín bíblico de la familia Jacobé. Por el altar al aire libre. Por la imagen de Nuestra Señora del huerto de los olivos. Y por el olivo de este árbol que ves acá. Que es traído de Tierra Santa de Jerusalén. Donde era un retoño que lo traen y lo ponen acá. ¡Guau! En el jardín. Sí, piensen, ¿no? Que todos estos edificios que ven a los costados no existían. En ese momento era todo jardín de la familia. No, espectacular. Este es un olivo traído de Jerusalén, ¿no? Seguramente cuando, ¿qué? Cuando era chiquitito así. ¿No? Lo habrán traído. Y miren el hermoso árbol que se armó. Y ellos que fentejaban ceremonias, hacían sus ceremonias acá, ¿no? No, fue un punto de encuentro, de reunión. Las ceremonias todas las grababan en la capilla. Ah, qué bueno. Sí. Y ahí la estuvimos viendo a la capilla, ¿no? Desde esa parte que era como una conexión que tenía desde la habitación principal. Así que no, está hermoso. Y esto sería lo que es el museo, ¿no? El museo es la parte de adentro que es la que se restauró hace poquito, que es la galería para poner muestras de arte y donde funciona el área de turismo del municipio. Y que puede venir cualquiera, están invitados. El que quiera puede venir a visitar la casa, se les va a dar una visita guiada gratuita. Por los lugares que se puede pasar, no por los lugares que vivieron en el video, porque, bueno, hay peligro de que pueda llegar a pasar algo. Solamente las visitas son para el museo, para el caserón, no. No, es la parte de adentro que es lo que está restaurado, que es el hogar de la casa, la galería con su muestra de arte y la capilla de la familia que tiene mucha historia. ¿Qué horarios tienen? ¿Qué horarios pueden venir a la gente? Pueden venir de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Así que, bueno, ya saben dónde es, no es un secreto, ¿no? Pero sí, no van a poder ingresar a la parte donde se firmó la serie Ocupa, pero sí van a poder venir a conocer lo que es el museo, ¿no? Y esta obra de arte arquitectónico, que la verdad que es hermoso. Miren esta mesada, seguramente es original. No, no, está espectacular. Bueno, miren lo que es, ¿no? Esta parte. Realmente podemos ver que estamos en el frente de lo que era la Quinta Santa Cecilia y estamos acá en esta iglesia, ¿no? Que también fue puesta en valor, ¿no? Restaurada. Y quiero mostrarle algo acá, que, bueno, acá está Santiago, me está esperando, que son las criptas. ¿Quién está acá? La cripta del museo está el cuerpo del matrimonio principal de los que vivían acá, Martín Jacobey y su esposa Elvira Elizalde. Y no lo solemos abrir al público por una cuestión de respeto al matrimonio. Lo abrimos solamente si viene algún descendiente. Y para hacer mantenimiento muy de vez en cuando. Es una escalera que va hacia abajo, con los dos ataúdes bastante simples en comparación a lo que es todo el lugar. Y están hechos de una forma para que no se filtre absolutamente nada. Son ataúdes de madera, ¿no? Son ataúdes de madera, sí. Para que no haya ningún tipo de olor o algo de los restos. ¡Wow! ¡Qué loco! Y ellos están acá, así que es muy loco que aún estén en su misma casa, ¿no? En donde vivieron toda la vida, también están sus cuerpos y con un permiso, ¿no? Especial, seguramente. Permiso papal. Por una bula papal logran dejar el cuerpo acá en la casa, siempre en la parte exterior, ¿no? En la parte de afuera. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, muy bueno. Bueno, y ahí podemos ver unas placas que están acá. Muy buenas. Y me quería despedir acá en esta escalera y con este vitral que no se ve, pero bueno. Así que hasta acá llegó este video. Es un éxito. Gracias a los muchachos que me dieron la ayuda de poder ingresar. Así que nada, estoy muy contento. Así nos vamos. Gracias, Santi. Gracias, Dani. Será hasta la próxima. Chau, chau. ¡Bless! 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 Anda, suena. Está un poquito desafinado, pero suena muy bien con los años que tiene el piano.